La E Cuchillo oscura me dijiste, ¿no? No, la espada azulita Ah El filo de la tormenta Ah, pero si no es tan filo de la tormenta como recomendado No, pero tú, tú cómpratelo Es que Wukong tiene como recomendado los de JG Los que te sirven en JG No mames, ya perdimos No seas así, Snyder, vamos a ganarla Si, con la mierda que escogiste, no te jode Bueno, estoy grabando, Snyder, eh, vamos a ganarla, dije Joder Cuidado Cuidado No macho, vete de acá, por favor Hola Lo encontré Joder A él y a toda su familia Ostras Vámonos, vámonos, que viene toda la familia Ah Voy para allá, vamos, venga Lo que me... Tarde media hora para comprarme un item, ¿sabes? Vuelve otra 6 Vuelve otra 6 Y si me ayudas Wukong de mierda de los cojones Ahora es Joder Pero déle, alguien Bueno Yo ese bicho no lo pierdo porque no lo pierdo Vuelvo Bien Toma Para mí Para mí O esa mía y nos hicimos un estorminio Que nos faltó el bicho Es el... El Brand ¡Que te surto! ¿Viste cómo sirve la... la E? Si, está buena macho Ya, 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 váyanse, váyanse Y tú primero lo más Y tú primero me dices Me tiene una tierra el tipo En este momento sí, porque me acabas de dejar más vendido que otra cosa Bueno, este... este ítem Eh... nunca me lo había comprado Y me da 3... 3 de... me da más 3 de vida al impactar un golpe con Sibir ¿En serio? Si Y lo mire... y sabes dónde lo mire? En el... la aplicación que me mandaron ustedes Está bien, macho Si para eso te la mandamos Che, ¿la W es una pasiva? Eh... súbete la E al máximo La W es... La W... la L te la subes al máximo Eh... cuando no te dejes subirte la W... la E Te subes la E... la Q La Q le pega un bastonazo que hace bastante daño a... Ala, pero retrole este mono, macho Y la... la W... eh... Te transformas... Eh... te haces un clon tuyo vaya Foder... Que bien... Y la Q que era? Bastonazo Bastonazo... Cuando no puedas subirte la... la E... Te subes la Q... Y cuando termine de subirte la Q te subes la... la W... Y cuando puedas, siempre cuando puedas... Compra... eh... súbete la R... Bastonazo... Eso es obvio Y... que hago cuando no tengo mana? Pues... es para que se te regenere, no utilices mucho los ataques así... Te metes un dedo y a ver que sale... Siempre... siempre cuando estés contra alguien... Lánzate con la E... Después lanzas la... La Q y la W... Y le haces la... La envolvente... Con la W le haces la envolvente... Tengo que baquear... Tengo que baquear... Si quieres... Te detienes al Branda y... Ah no... Pero es nivel 3... Todavía no es... Bueno... eh... Belgar... si te parece voy a baquear eh... Ojo... Está bueno el mono... Pero no está para... Enfrentarse a personajes de distancia, sabes? Si... Si le haces la envolvente con la W... Si... Y no Tump tampoco se... Es que ha de cuenta que Wukong... Cuando estés con personas a distancia... Te tiras con la... Con la E... Y cuando estés al Brandel le tiras la W... Te le vas por la espalda con la Q... Es el combo de Wukong... Mira que interesante... Más troll el personaje... Ya me acuerdo porque le tenía tirre esta cosa... Que... Coisa... Que tomaste mucho Nether? No... Tengo horror DT por la mañana macho... Comor... Bueno... No puedo moverme muy rápido con... No puede ser mucho tanque pero... Una cosa... Un defecto fue de ese personaje... Lento al Farmear... De Wukong... Wukong no pendejo... No no... Ah no si... Por ahí las bonitas están buenas... Le ro... Le robé hasta el Red macho... Pobrecito macho... Y los picuchillos... Y los picuchillos... Y los picuchillos... Sabe que... Picuchillo no es el nombre que tiene, no? Que se lo puse yo... No, pero todos los youtubers le dicen así... Así que... Todos los streamen y... Le dicen así... Yo no... No me acuerdo cuando lo... Cuando lo empecé a decir... Casi utilizo la... Casi utilizo la E de Sirius... Como si fuera Grape, ¿sabes? Pero este... Que suelo... El pister... Le dice así... ¿Quién es ese? Un youtuber bueno... Que sube contenido... Muy bueno... Excelente macho... Como muchos otros... Que sube también... Mucho contenido... Muy bueno... Como... Tu amigo... La maos... Bueno... No, ese no... Ese no... ¿Cómo te quiero, Nether? Es una basura... Gracias... Vega... Y... John Dalton también... ¿No? ¿En Nether? ¿En Nether? No sube videos... ¿En Nether? Sí o no, John... La verdad es que no subo videos... Ahí la estaba inactiva... ¡Vilgar! ¡Vilgar! ¡No, no, no! ¡Qué grande la del mono, macho! Te... Te quiero, John... ¿Qué? Es muy bueno, macho... Te estoy diciendo que es la hostia ese mono... Por algo lo utilizo tanto... Sí me parece... Bueno... Lo utilizaba tanto... Mirá... Uno es nivel 3... ¿Cómo? No sé... Toma... No, no, no... Es que... Es que cuando... Nos encontramos todos en Red... Se llevó varias kills... Eh... Vete... Se llevó dos kills... Creo la... No, no... No sé... Una mía... No se llevó ninguna... La verdad no sé... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Yo tuve una asistencia... Después del que maté fue solo, eh... Yo no me robé nada... No me robaste el mono al principio... Ni me enteré... No, pero... Te digo en serio... Ni me enteré... No... ¡Vilgar! 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 Bueno... Me mató... Y... Ah... Cierto que tú vas contra Mau, macho... Eh... Es que ese bicho... Veiga... Cuando muere... Es como un Sion... Tiene una vida extra... Pero explota... Y se acercó mucho a mí... Y me explotó en la cara... Sí... Un Sion... Más cortito... Pero siempre explota... Sí... Y me mató con eso... Déjame... Espero para que se me regeneren... Las cuchillas... Hasta el decidir... Ah... Sí... Ya me acuerdo... Quis de... Quis de... Quis de... Quis de... Quis de... Bueno... ¿Cómo? Quis de... Encima me hace leer... ¿Sabes? La Q ni la usé, eh. La Q es la que hace mal daño, hijo mío. Sí, ya sé, pero me molesta el... Si te soy sincero, no lo vi porque me estuve cambiando todo. De hecho, lo vi un poco en tu directo. Pero está bueno. Directo lo mostré al principio. Dije lo que hubo. Qué problemas hubo. Bueno, no me puedo mover rápido con esta cosa. Uy. Uy, qué pesar. Cheta, bueno lo de la tormenta, eh. Atacas como... Uy, no, no. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Uy, no, no. Pobrecito. Si no me tomo esta... Si me tomo esta pasta y se me quita, bueno, y si no, pues me voy a morir. ¡Pim! ¡Corre, Veygar, corre! ¡Veygar! No me acordaba de lo épico que estaba esto de sí, es que... Igual que el Graves, todo se piensa que están escapando y de repente ¡Pim! Bueno. Mmm... Eh, Veygar ya sabe cómo toca con uno. Sí. Aturde y lo deja mamando. Ya, pero la bola me alcanzó. Sí, pero no está... Tengo teletransporte. Sí, pero tiras su escudo, te aturde y te mete un mordisco y ahí te deja mamando vergas. Sí. Bueno, en este momento yo tengo teletransporte, así que... Me te pego. Ya me tocó varias veces. Sí, sí, sí. Me tocaron también unos... Unos bancos y me tocó una vez un pro, pero un pro que te cagas, macho. Olmei Nuno. ¿Pero qué? Ay, no te mató. ¿Pero cómo? Ah, ya, la última. La movilidad es la que tira como múltiplo. No, no lo vi mucho. ¡Pero te juro que no lo he visto, pana! Bueno, ahorita comprame las pociones. Se me olvida que Sivir no es de tener mucha vida. No es como el Gretz que me puedo armar tan que... A mí, ¿sabes cuál me preocupa de ahí, de tu grupo, el Tangas? Bueno, tampoco tiene pinta de ser el Maga, ¿sabes, avispado? ¿El Kong Mau entonces es el que la lleva ahí, los pantalones? Sí. Más que nada, cuando lo matamos es cuando me preocupa. Pero... Ah, la velocidad. Aposta, macho, aposta. Buena, Veigar. Sigue grabando o...? Sí, sigo grabando. Sí, sigue grabando. Y se me está complicando bastante por el tema de los FPS. ¡PIM! Me mata a la torre, me mata a la torre Buena vega de todos modos Se me olvida que la Sivir no aguanta ni un golpe de tono Cuando vengas aquí y te enfrentes contra Fogito, Snyder, avísame eh Porque acerco la pantalla para que no me afecte tanto lo de los FPS y no se cuando vas a estar peleando vos Hay la R de Wukong Lamos, te recomiendo utilizarla ya sea cuando estés casi muerto o cuando haya mucha gente alrededor porque esa cosa te da mucha resistencia ¡Veigar no! ¡Veigar no! Igual este Fogito ya peleó contra un mono porque me las está prediciendo casi todo Ya pero aún así el monito ese es muy troll Tiene la velocidad de la sanperra, macho ¿Tiene la monito? No, el otro, no sé, se me escapa, se me escapa a Boston, me parece que me voy a comprar botas a la segunda Ostras, que lagazo ¿Y un lagazo? ¿A ti? Man, las rectores lo llevan mal eh No, vete, venga No, vete, venga Macho, la costumbre de estar jugando con gays se me olvida que tengo muy poca vida y no aguanto nada No, vete, 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 vete ¿Sea Kewel más robada? aquí sí ya pero tú eres un sub que te cagas amigo jaja venga boludo no seas así macho no le robé nada no seas malo habla, habla el bocas, habla el bocas el c***o cállate ¿no? osea creo que esto es el menos indicado para robar como pendejo el otro no le robes y me viene a robar el t***o ven Snedeky cuando se acerque la torreta te lo dejo mira ojalá ojalá mate bueno esta la gente tiene una de daño que entra mira bueno necesito un desafío es que si pilla para que me lo atraen mena ve y viene y tras del hecho me lo trae y no me ayuda no 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 el mono ese la maos es para escapar y es la hostia Pfff, macho, me he pago con el nudo de mierda, macho Eh, pero te quedaste con el heraldo, si no te hubiésemos ayudado yo y la loca No te hubiera ayudado yo, no, yo me lo hubiera hecho solo, pero como vinieron ahí a tocarme las pelotas Che, por cierto, ¿cómo va el Chase? Que no lo vi Nah, man, me encantó la granada ¿El Chase te mató a ti, Snyder? No ¿Y entonces? No, 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 no Ah, que me respondió... Que eso no fue respuesta Che, Snyder, ¿por qué se están robando jungla? ¿Quién? Ah, pfff La mina ha armado mi espada Buena, Veigar Si es que me tengo que armar un poquito mal de vida, ¿por qué? Yo me acuerdo que en mis tiempos la serie tenía más vida ¡Aquí! Bueno, toma No me había percatado eso, I'm sorry my blow Gracias, Snyder Como que esté, que no me ha... Como que se te escapo el fuego así ¡Está abajo! Voy pa' allá ¿Si? Por no, 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 quieto, es acá O sea, el tipo está al lado, le tiro al arlo y se va a ir si es como tonto macho vale me ayuda a tu... a tu amiguito macho no me... listo paqueo wuuu ehh... venga cuidado en jungla no alcanzo a llegar mi heraldillo si no me hubiese tirado la colgación ahí macho estaba un pedo de pingüino bueno para estar jugando con teclado no voy mal no bastante bien che pero que le paso a tu mouse ah por cierto chicos doble responsabilidad para jung que esta jugando sin sin mouse, sin teclas de ratón bueno eso y que el Neutron es un sub que te cagas que me esta ayudando mucho ah por cierto Neutron tu tenias canal de youtube porque me dijo que iba a grabar hoy perfecto ¿el canal o el programa? ¿como? ahí la mod pregunta al will y después ni revisa el chat eh? trata de buscar un video estabilizar fpcs de league of legend o algo asi Oh, le bajas la gráfica. Mucho. ¿Cómo lo vamos? Vale, te la traigo. Uy, uy, uy. ¿A dónde ibas, crack? Buena. ¿Cómo van? Bueno, y viene. Mico de miel, ¿sabes? Va, queda si quieres. Yo también. Pero de miel. No es la miel fea, sino la miel dulce. La miel fea. No es la miel, sino de miel, miel de abejas. Yo también. Ahí me di la primera vez que me dice cosas lindas en un video, ¿eh, Sean? ¿Qué negra? ¿La kill yo? ¿Eh? ¿Cómo te quedaste tú con la kill? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero a veces me quita la kill. Bueno. Cuando ya no sabes si te quitaron la kill o no. En EDEN no te la puedes, ni que hay que ayudar a las otras líneas. Si, como que dejaron al tipo ese... Ah, no. Perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Ah, ya me la jugué. Ah, no, ya me la jugo. Acá se la lleva el Wukong. Jorge. Y ese Mau. Acá vean, si alguien ayudará a la tipa. ¿Qué pasó? Mira, la vida de la tipa y por ahí está persiguiendo. Ah, pero no llegamos ni me pedo. Bueno, a ver, amigo. Es por tus niños. Estoy ayudando, macho. Si me cargue un bicho fue... Creo que el tango. Ahí viene todo lanzado el tipo este. Bueno, viene todo de mí. Me está persiguiendo el tangas. Tanguitas. A uno como que no le gustó jugar contra Nocturna. ¿A quién le gusta jugar contra Nocturna? Pero si yo no hago nada, no sé por qué no me quiere, macho. Yo no hago daño. No hago daño, dice. La otra partida, las torretas las destrozaba, ¿sabes? Eso era mi premio. Movilidad rápida con teclado, macho. Se mueve muy lento. No importa, no me pueden mover rápido. Es mi cocacchia en vez de... Están todos acá. Corre, 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 corre. ¿Es tan mal que mis estadísticas sean 666? No me vas a matar, nena. No, no. Me mató, me mató Sabes quién me mató, ¿no? Qué hija de su madre, macho Qué hija de su madre, macho Buena vega Perdón Che, lo que hice, padre Qué es el tío, macho No 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 Che, la tienen difícil ustedes ahí abajo, ¿no? Ya, no me puedo mover rápido yo, men Para, para, para Para atinar todos los combos tengo que, que utilizar las dos manos ¿Estás mamando vergas por jungla? No, yo estoy haciendo, haciendo de ese, bueno, hoy, mira Ah, este vato Ay, macho, no puedo jugar con que te haga, macho Muy complicado Si me meto esto al espacio Vale, sí No me tengo que subir Ya está Ya está Dejando Si no,柳 Comentario Cerro fill Bueno, él es nader. Yo no me muevo rápido en el nader, así que. Wukong. Y se va el Wukong cuando me llevo yo a enfrentarme. No lo vi, eh. Me mata, me mató. Me mata. Gracias, Veigar. Hala el Veigar. Y el tanga se quedó a nada. Es nader, farmeo, arriba. Botas de mercurio, me dijiste. Ah, ahí está. ¿Por qué te compraste eso? ¿Qué? ¿Por qué te compraste eso para resucitar? Eh, ah, porque como tiene el coso, el, ¿cómo se llama? Recién me acaba de salvar porque cuando resucito y uso el doble en medio de los tipos no me pueden agarrar. Es como agregarle algo más a la técnica que tiene el Wukong por... No, loco. Tengo que apretar todo. Tengo que apretar todo. Tengo que apretar todo. Sivir, 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 tu línea, tu línea. Espera al Snyder para ser el dragón que... ...que casi estamos aquí. Bueno, no puedo controlar esto ya. ¿Atrás? ¿En la jungla, Wukong? ¿Hay alguien? Miran que se está naciendo el dragón. Ven Snyder, que si no Snyder no llega. Sí, gracias, gracias. Ah, estos tipos se lo... Espera aquí, Veigar, que... Si no, en los arbustos, esos. ¿Me puede poner un sentinel cerca? Si, yo te pongo. Ahí, acá. Ahí, acá uno. ¡Balazo! Balazo en el Pechame. ¡Corre! 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 ¡Ay! Me mata Bajo Tai Jays arriba, eh El equipo ha destruido un inhibidor Adiós, la mago Sí, ya sé, ya sé que hay tres acá metidos, macho Estoy a nivel 13 y todos están a nivel 15 y 16 Hay un... ¿Cómo llevo tantos pocos minions farmeados? ¿Cómo? Eh... Yo llevo... 115 Tu 70 ¡Aline Jays! No van a probar así, pero cuando me funcione el ratón De los errores se aprenden Si quiere... Si quiere... Si es eso de que está sucio el cabezal es fácil, John, eh Hay que abrir el mouse y limpiarlo un poquito, nada más Veigar, no te la juegues tanto, eh Ya verga, ya... Veigar, 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 ya, 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 ya Torre, ya Métale... Bueno, el minion que te han dejado matando... Pero ya... Pero ya... Ya, pero lo que... Ya, ya, ya... No, ya... Ya no, ya no Les volvieron o no? ¿Qué hacías tú, tonto? ¿Ese estaba en automático o qué? Lo que... Lo que... Lo que... Qué linda partida, eh Está en lo más alto Ya encendé ahí, ya los dos Qué grande, macho Buena vida Ahora sí, no Ahora sí, no Ahora sí, Heraldo, pendejos Bueno... Heraldo... No, vamos, Heraldo, vamos, Heraldo Varón, pendejo Varón Bueno... A mí no me diga pendejo Yo sé muy bien lo que tengo que hacer Para... 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 Para la... La catalina de la... Aquí el tanque es el Wukong Qué? Aquí el tanque es el Wukong Yo solamente tengo... Aquí el tanque es el Wukong macho, es nether, se que quiere esto yo he hecho un 3.700 de... ah, que le doy, le doy ah, entonces yo me meto de tanque porque, uy dios mio, pinches gays por si las moscas tengo curación, eh vamos, ahora si déjamelo, mastillo ¿eh? uff eh, no, no hostia ¿como se murió ese? hola Kog hostia puto críticos que meto, cabrón se me escapó una babosa, macho ahorita me hace falta, ya se que me tiró no, 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 no ahí, ahí, perfecto no te estas arriesgando mucho, nether uyy uyy mejor me uff pues no me la bufe tanto porque soy ya nivel 18 ya puedo vender mi item de jungla nice a mi lo que me gusta es que el Nunu sigue intentando ser un hombre fuerte y derecho ¿como murió ese tipo? adios que vuelvo mas fuerte que nunca, bueno mas débil la concha, la no no, la pente ya te la quitaron bro gg vamos al pod de vega quiten esto, quiten esto, por al menos jugar una partida bien limpia listo asi que nada, espero que les haya gustado mucho, un beso y un saludo, hasta la próxima, chao chao ¡Gracias por ver el video!